Y sigamos con fútbol, pero ahora en nuestro continente, porque en Colombia se está disputando la Copa América. Hoy fue jornada sin partidos, pero los equipos no paran y siguen trabajando de cara a las próximas fechas. En esta ocasión, nuestra enviada especial, Estefanía Montero, estuvo con las jugadoras de la selección de Paraguay que enfrentará a Bolivia en la tercera fecha del Grupo A. Saludos, Estefanía. ¿Qué podemos esperar de esta selección de Paraguay mañana? Una selección que pareciera haber encontrado un nuevo rumbo tras su triunfo frente a Chile. Los goles siempre van a ser los protagonistas, pero en esta Copa América, un torneo tan corto, va a ser también protagonista quienes impiden los goles. En el partido pasado frente a Chile, todos tenían la mirada puesta en Christian Endler, la figura de la selección chilena. Pero de repente, con el pasar de los minutos, hubo una protagonista que se robó las miradas y los aplausos. Alicia Bobadilla, la arquera de la selección paraguaya. Hablamos con ella en el entrenamiento y le preguntamos cómo está el equipo, qué va a pasar en los próximos partidos y qué esperan las paraguayas. Yo creo que fue un partido muy importante para el plantel, para el equipo. Se hizo un esfuerzo tremendo y yo creo que el resultado está a la vista. De ahora más se vienen partidos bastante difíciles y tenemos que sacar el mayor puntaje posible. Yo creo que tenemos que tratar de evitar recibir la mayor cantidad de goles posible ahora. Los partidos son bastante difíciles, los rivales son bastante fuertes. Y yo creo que va a estar un poco difícil, pero yo creo que estamos ajustando algunos detalles que nos están costando, o sea, que nos costó en el partido pasado. Y yo creo que vamos a ir resolviendo partido tras partido también eso. Las paraguayas tienen la fe puesta en que van a lograr ese tan anhelado cupo al Mundial por primera vez en su historia. No lo duda un solo segundo y mañana buscarán la segunda victoria en este grupo. Muchísimas gracias, Estefanía, por todo este reporte que estás haciendo desde la ciudad de Cali, especialmente enfocada en el Grupo A. Y ya veremos si las paraguayas logran la historia.